Hola, hola, buenas tardes a todos, hoy es sábado 6 de octubre, estamos acá en la Villa Olímpica, previo a la salida para el 9 de julio, el acto inaugural de las terceras olimpiadas de la Juventud. Vamos a dar una pequeña imagen, no solamente de las distintas delegaciones, sino de la Villa Olímpica. Gastón, por favor, está filmando las distintas delegaciones, son 4.000 atletas, más de 1.000 entrenadores, C37 las periodistas, infraestructura, realmente esto es inimaginable, esto es un paraíso, algo histórico, seguí filmando para el otro lado, bárbaro, los edificios, sigo, 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 sigo mostrando, saludamos a los profes, acá estamos, ya hay un... bueno, gracias, saludos a todos.